Bueno, buenos días. Yo voy a comentar brevemente la implementación del programa Neuquén hacia una comunidad comunicada, que estoy a cargo de la coordinación. Este programa se implementó, comenzó a implementarse en el año 2008 y tiene aprobado por el decreto 1571 y tiene por objetivo llevar a cabo una fuerte expansión a los accesos a internet en las localidades más alejadas y en aquellos parajes que no han sido beneficiados ni económicamente ni geográficamente. Básicamente, a través de este programa, lo que se busca es que el acceso a nuevas tecnologías le sirva como soporte para otras actividades culturales, educativas y formativas. De esa manera, se promueve la igualdad a las nuevas tecnologías y se favorece la inclusión social y se contribuye al desarrollo de la persona. Y, por último, disminuir la brecha digital, que si bien es una frase armada, lo que se apunta es que esta disminución no tiene que pasar solo por el acceso a nuevas tecnologías, sino por saber para qué usarlo. El ritmo de implementación de este programa tiene distintos factores que nos van midiendo el ritmo de implementación. Por eso, en algunas localidades nos resulta mucho más rápido la implementación y en otras se torna un poco más difícil. Dentro de los aspectos está el entorno que tiene que ver con el aspecto social, económico, cultural y de intereses que tienen las localidades. No todas presentan la misma disposición o los mismos intereses. Por otro lado, la infraestructura tecnológica que hay que implementar que está ligada directamente con la ubicación geográfica de la ciudad. Por otro lado, tenemos los usuarios que tienen proyectos, motivaciones o exigencias, entiéndanse bien en el buen sentido esta palabra, diferentes de una localidad a otra. Y, finalmente, los contenidos que pasa exactamente lo mismo. Los servicios, los productos o la información a la que los usuarios pueden acceder o están interesados en acceder no es la misma de una localidad a la otra. Para, o sea, la cara visible de que el programa Neuquén hacia una comunidad comunicada está instalado en una localidad es a través de un centro comunitario hipotecnológico. El centro comunitario es una unidad tecnológica provista de equipamientos con acceso a Internet, donde los usuarios de las localidades pueden acceder a esa infraestructura y a los contenidos a través de la red en forma gratuita. Para que haya un mejor entendimiento y que la implementación de este programa sea lo más exitoso posible, se firma un convenio entre la Secretaría y el organismo receptor o institución huésped. Acá quiero aclarar que en las localidades no solo reciben estos centros los municipios o comisiones de fomento. También pueden ser otros organismos como bibliotecas, asociaciones o comisiones barriales, comisiones vecinales. Es decir, no solo se limita a municipios y comisiones de fomento. Entonces, una vez que se firma el convenio, en el convenio queda clara las obligaciones de ambas partes. Por un lado, la Secretaría de Estado de la Gestión Pública se compromete a dar acceso a Internet a la localidad, equipar al centro de equipos informáticos, mobiliario y dar capacitación a los coordinadores o futuros coordinadores del centro. Puesta en marcha del centro, asistencia técnica, que eso lo hacemos básicamente una vez que el programa y el centro comunitario están funcionando. y también se ha diseñado un portal web exclusivamente para los centros comunitarios, donde así pueden hacer difusión de todas las actividades inherentes al centro u otras actividades que tengan que ver con la localidad. Y finalmente, un monitoreo que se hace una vez instalado el centro y donde vamos resolviendo aquellas problemáticas que surjan una vez que el centro está en funcionamiento. Y por otro lado, el organismo receptor o la localidad receptor tiene que proveer de un espacio físico con mínimas condiciones de seguridad tanto para los equipos como para los usuarios, se encarga de la administración y funcionamiento del centro, tiene que dar participación a la comunidad, no solo ofreciendo el espacio para que los pobladores o la gente pueda acceder a las nuevas tecnologías o acceder a contenidos o información de su interés, sino que tiene que también ofrecer el espacio y generar acciones con otras organizaciones de la localidad para que verdaderamente el centro se convierta en un soporte de todas las actividades de la localidad. Y finalmente, cada centro redacta un reglamento de funcionamiento interno que tiene que ser respetado por los usuarios. Y además, hay responsables y coordinadores que son los encargados de controlar todas las actividades que se realizan allí. Para implementar este programa y llevarlo a cabo, necesitamos recursos y fuentes de financiamiento. Tenemos partidas del Poder Ejecutivo Provincial que sean destinadas exclusivamente para este proyecto, presupuesto de municipios y comisiones de fomento que también hacen su aporte al proyecto. Y también hay aportes de organizaciones, fundaciones o empresas privadas que han sumado tecnología al proyecto. En particular, desde el año 2008 hasta la fecha, la Fundación del Banco Provincial de Neuquén, en dos oportunidades, nos donó equipamientos nuevos para 20 centros comunitarios infotecnológicos. La Fundación HIPOEFE hizo lo mismo para 10 centros comunitarios. La empresa Motorola, a través de la Fundación CDI, que es la fundación con la que trabaja, nos ha donado equipamiento para 5 centros comunitarios. Y acá quiero hacer una aclaración. Estos 5 centros, aparte de recibir la capacitación que damos como secretaría, van a recibir una capacitación especial por dos años que esta fundación CDI les va a dar en forma gratuita. Y la capacitación apunta a que los coordinadores de los centros generen acciones que sostengan el centro comunitario en el tiempo. Y finalmente, Red Solidaria, a través de un aporte que hizo la empresa Cliva, logramos instalar un centro comunitario de Carnoquén. Quiere decir que desde que se inició el programa hasta la fecha tenemos instalados y funcionando 45 centros comunitarios en toda la provincia. Lo que se ve en el mapa con puntos rojos serían los centros instalados. Y están, con puntos negros, son las localidades donde tenemos, hemos iniciado el proceso de instalación y está proyectado que en los próximos 6 meses se instalen 20 centros comunitarios más. ¿Ya han firmado los convenios? Ya, sí, ya están firmados los convenios y está asumida, digamos, la responsabilidad por parte de la Secretaría. Bueno, acá quiero mostrar, yo fui mucho más sintética que el ingeniero italiano. Quiero mostrar algunas fotografías, ¿no?, de los centros que hemos instalado desde el año 2000, fines del 2008 hasta la fecha, dale, dale click. ¿Qué sé yo? Acá es Pilolil, una capacitación que se hizo en Pilolil, la fotografía de arriba. Ah, tengo el puntero. Bueno, allá de arriba es una capacitación que se hizo... Dale, no pude ir la onda, ¿eh? Esta es una capacitación que se hizo en Villa del Nueve, esta es una capacitación que se hizo en Pilolil. ¿Sí? No, son algunas poquitas. Este es el centro comunitario que instalamos en Villa del Puente Picunlau-Fugo, fue uno de los primeros. Acá tenemos Vista Alegre, que lo instalamos este año. Este es Villa del Nueve, este es el centro de Octario Pico. Son dos botitos nuevas. Acá tenemos el de Andacoso, que lo instalamos hace dos meses. Este es de Barranca, de la Comisión Vecinal Provincia Surida de Nauquén. Y esta es la entrada del centro comunitario de Barrio Zapere, de acá de Nauquén. ¿Sí? Bueno, esta es una capacitación que se hizo en Chibuidos, los Chibuidos, y bueno, ahí está cuando están dando la capacitación. Al principio la capacitación la hacíamos, íbamos al lugar, y ahora hemos implementado otra vez. La gente del interior, vamos armando grupos de capacitación, grupos, y vienen y se capacitan acá en la provincia, en la dirección de capacitación de acá de Nauquén. Bueno, y esta es la biblioteca Segundo Basque, del barrio Villa Zeferino, de acá también de la ciudad de Nauquén. Y queda una más. Y esta es la biblioteca Villa Obrera, del barrio Villa Obrera de Centenario, y esta es de Provincias Unidas, de acá de Nauquén. Del barrio de acá de Nauquén. Y estas dos últimas, esta es de la biblioteca Jaime de Nevarez, del barrio Las Malinas, y esta no me acuerdo. Nosotros hemos estado en todos estos centros comunitarios y es para destacar la actitud de la gente, la actitud de los vecinos, de las localidades, la de los barrios que se acercan a ver el centro, y la importancia que ellos le dan a esta oportunidad que tienen de poder acceder a tecnologías que si no desde otro, de otra manera no podían hacerlo, desde su casa. Entonces, a dos cuadras tienen el centro, van ahí, y sobre todo la cosa empieza por los chicos, que aparecen masivamente. Y después, bueno, empiezan a llegar los padres y a tratar de poder utilizar la potencialidad que les permite... Y como se va a hablar más adelante, ya en algunos centros de estos, se ha empezado a dar ciertos cursos de capacitación a la gente y en algunos ya se ha comenzado a dar estudios secundarios vía web. Sí, hago una cosita cortita. Sí, en Cuenca 15 hay una prueba...